Taza, mamá, taza, coque mi moza Y me dio una cura Yo nunca vi una mujer como tú Con tantos emisos podía hacer una cura Yo nunca vi una mujer como tú Con tantos emisos de origen Yo nunca vi una cura Como siro en la cara Me conto en la capulana Con tantos en la cabeza Esa chinga que te me mata Taza parece problema Cuando la mexe, mexe por problema Como tarache, venda heavy bella Y sin vergüenza la disque malandra Taza parece problema Y sin vergüenza la disque malandra O que yo gosto de entender Eh, 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 eh Me gusta de ella así, sé que tiene chelique Me gusta de ella así, sé que tiene chelique Nunca hubo miedo de decir que es frío Esta mujer me anima Dame vitamina Esta mujer me anima Sin vergonha, ella dice que es malandra Sin vergonha, ella dice que es macua Lo que yo gosto en ti es... M de malandra M de macua M de malandra M de macua Esta mujer me anima M de malandra Esta mujer me anima M de malandra 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 M de malandra